La obra de teatro Las Vírgenes 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 Y no estaría bien que nos tirásemos de las pelas Ay, sí Pero tienes que reconocer Que esta inyecta más veneno de fervor Que ninguna otra Y la Virgen del Pompillo vigila Para que ningún devoto suyo Vaya por la vida con el trasero al aire Uy, qué cosas hace Ay, anda La Virgen del Pompis Anda que la Cosa de, como Virgen de qué ¿Cómo la llamáis? ¿Del rejón? ¿O es que acaso es La patrona de una hermandad taurina? Mira, si pretendes cabrearme Por el nombre de la Virgen Que es más veneno Más vale que te calles ¿Pasa algo? Nada, nada La Virgen del Pompillo La Virgen del Aguijón Mira, para tu información Te diré Que le pedí a la Virgen del Aguijón Que ayudase a mi hijo A superar las pruebas de selectividad Y vaya que sí lo ayudó ¿Ah, sí? Sí Pues en verdad Debes ser muy milagrosa Porque mira tú Que matricularse tu hijo en la universidad Con lo torpe que es para los estudios Aún así Ese es un milagro de tercera categoría Para milagros Los de la Virgen del Pompillo Que después de terminar yo Pidiendo sin distancia Una novena a la Virgen Que mi marido dejara de beber Llego un buen día y me lo encuentro Arrojando la botella de vida por la ventana ¿Y a qué estás esperando para canonizarla? Porque eso sí que es un milagro De primera categoría Digo, conseguir nada menos Que tu romuerto abandone la bebida Ay, hija Si no quieres creerlo, no lo creas Pero una noche mi hermana En su desesperación Le encendió tres Tres velas a la Virgen del Aguijón Y le prometió que si salvaba a su marido De morir No lo amenazaría más Con matarlo con el cuchillo de la cocina Y los médicos no tuvieron más remedio Que reconocer que gracias a la intersección Aguijón y a Deura Mi cuñado Agapito Puede contar hoy Que un día tuvo un cáncer En fase terminal Y de otro mundo sabe que la Virgen del Pompillo Escuchó las súplicas de los náufragos De aquel barco Que se hundió en el puerto Librando a los de morir ahogados Pues la Virgen del Aguijón ¡Pues la Virgen del Pompillo! ¡Pues la Virgen del Aguijón! ¡Pues la Virgen del Pompillo! ¡Ay! Es usted Devoto de la Virgen del Aguijón ¿Verdad que sí? ¡Qué va! No hay nada más que fijarse Es un simplante para adivinar Que acudió todos los años A la reunión de la Virgen del Pompillo ¿Por qué lleno de la Virgen del Aguijón? ¡Los franes de la Virgen del Pompillo! ¡Lo que sea de la Virgen del Aguijón! ¡Pues eso mismo de la Virgen del Pompillo! ¡Cállense! ¡Por favor! ¡De la Virgen del Aguijón! ¡De la Virgen del Pompillo! Esta sagrada y bendita imagen Es la Virgen del Aguijón Esta venerada de la imagen Es la Virgen del Pompillo ¡Se pasan ustedes la vida Viviendo a la Virgen! ¡Caramba! A la Virgen del Aguijón No nos confundamos A la Virgen del Pompillo No te digo Y cuando estén en sus lechos de muerte ¿Qué harán? ¿Les pedirán a sus Virgen de seguir viviendo? ¡Claro! Insistirán en una prórroga de vida ¿De cuánto? ¿De nueve meses? ¿Para poder ver nacer a la hija recientemente embarazada? ¿Cuatro años? ¿Para ver cómo crecen los nietos? ¿O quizá para siempre? ¿Por aquello de que A la idea de la muerte No acaba uno de acostumbrarse del todo Yo soy católico Y sé que hay que pedir Por poner un ejemplo El Padre Nuestro está lleno de peticiones Pero también se acepta en él La voluntad del de arriba Pidan solidariamente Con sensatez Y desde el amor Sí El amor La única asignatura De la que se nos va a examinar No invoquen a Dios Solo por propio interés No sean tan egoístas Solidaridad Amor ¿Qué idioma habla? Este tío es gilipollas Ponga los pies en el suelo Hombre No hagan de la Virgen Un dios de bolsillo Un amuleto Un fetiche Los magos de la tribu Pertenecen a otras culturas En cuanto a las brujas ¿Los ha llamado brujas? ¿Bruja? ¿Yo? El pompillo y el aguijón Son dos abogaciones de la Virgen ¿Por qué se empeñan en pelearse Si están venerando a la misma? ¿Qué ha dicho usted a la Virgen? Advocaciones Insultos Ni uno No se lo tolero, ¿eh? A la Virgen del aguijón No se la insulta en mi presencia Sin llevarse el recuerdo De un buen aguijonazo A la Virgen del pompillo No la calumnia nadie delante de mí Sin beneficiarse De una marca De denominación de origen En el trasero Sigue disparando Si por él fuera No habría vírgenes Es un sátiro Y un violador Toma, toma Y digo yo ¿Y si propusiéramos La canonización de la Virgen del pompillo? No habría vírgenes Más bonita y graciosa ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Dos en una! ¡Anda, hombre! ¡Aplausos! Autoridades Premiados Amigos y amigas Buenas tardes Con este acto Damos inicio A la décima edición De la entrega De los reconocimientos institucionales Que con motivo Del día de Andalucía Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Albolote Con ello Si un año más El consistorio alboloteño Quiere reconocer públicamente A ciudadanos y ciudadanas Y colectivos Que han destacado Por sus actuaciones O trabajos En beneficio De nuestro municipio O por los méritos Y circunstancias singulares Que les han hecho A creadores De este público Reconocimiento Y qué mejor Que hacerlo En el marco De la celebración Que hoy nos ocupa El día de todos Y todas Los andaluces Y andaluzas La conmemoración De un día histórico En la que los andaluces Decidimos democráticamente Iniciar un proyecto común Bajo el cual Cultivamos nuestras raíces Nuestra propia cultura La solidaridad Generosidad Elusión De unas gentes Que creen En un futuro De libertad Y en la prosperidad De una tierra única Andalucía Y como decíamos Hoy es el día Más idóneo Para la entrega De dichos reconocimientos Por ello El excelentísimo Ayuntamiento De Albolote Reconoce públicamente La labor De doña Emilia Ruiz Campos 38 años Ejerciendo La profesión De pediatra Han hecho Que la carrera Profesional De doña Emilia Este llena De anécdotas Logros E historias Que contar Nada Ha sido tan agradable Como haber podido Mantener Una conversación Con ella Y en la que El hilo conductor Ha sido siempre La satisfacción Y la alegría De la que esta mujer Se ha empapado siempre Con los pequeños Pacientes alboloteños Con una personalidad fuerte Y un temperamento envidiable Nos cuenta su historia Me especialicé en pediatría En el hospital clínico Y en Andalucía No había plaza Estuve dos años En Elche Y en 1982 Entré por primera vez En el pueblo Buscando el ambulatorio médico A la primera persona A la primera persona Que me encontré Fue a doña Paquita La de la farmacia Quien me indicó Cual era el ambulatorio Para sorpresa mía Aquello era una casa Casi en ruinas En la que un bote De cristal de los yogures Y un poco de alcohol Era el lugar Donde tenían Un depresor De plástico blanco Con el que todos Los niños Y niñas Eran examinados Ningún niño Se moría con aquello Pero por precaución Le indiqué A todas las madres Que trajeran Una cucharilla de café Cada vez Que asistieran A la consulta Así Comenzó su trayectoria En un pueblo Que ha crecido Al mismo ritmo Que los medios médicos Tras estar En ese antiguo Centro de salud Con goteras en el techo Y paraguas en la consulta Fue pasando Por los distintos Centros de salud Hasta el actual Han sido tantos Los niños Que está En el tope De sobrecarga Y de los que muchos Son los hijos De los hijos Con un récord De 90 niños Por día Doña Emilia Alguna que otra Mañana agitada Se ha llegado A plantear La posibilidad De trasladarse Una idea Que rápidamente Se va de la cabeza Cuando piensa Detenidamente Que el llevar Tantos años En nuestro pueblo Le ha permitido Conocer al dedillo Cada caso Cada situación familiar Y cada paciente Casi sin examinarlo La historia De esta mujer Es una historia De superación personal Hace siete años En un accidente De tráfico Se llevó la vida De uno de sus hijos Entonces El pueblo Se volcó conmigo Nunca olvidaré Aquella mujer En la puerta Del hospital Ruiz de Alda Esperándome A las siete De la mañana Porque le habían Dicho en el consultorio Médico Lo que había pasado Ni aquella niña De cuatro años En la iglesia Dándome un abrazo Más al tener Más al tener un nivel De vida más alto Y han convertido La consulta Del médico En una necesidad Tenemos que ser conscientes De que ir al médico Cuesta dinero Y tiempo Quedan tres años Para que doña Emilia Se jubile Y tiene ganas Pero no quiere abandonar Este pueblo Que la ha acogido Durante tanto tiempo En su consulta Tiene tres corchos Con fotografías Y dibujos Que las madres Han ido poniendo De sus hijos No quiere imaginarse Ese momento En el que tenga Que despegarlas Y llevárselas a casa Nos cuenta Que va a ser Un momento muy triste Realmente Esa ha sido Su vitamina La inocencia De los niños Su sinceridad Aquellos momentos En los que dejaban En evidencia A los padres Y aquellos otros En los que el médico Les daba tanto miedo Que hasta se lo podía Distinguir con la mirada En esta visita De doña Emilia He podido aprender La fuerza Y el coraje De una madre Doctora Y persona Que deja su historia En manos de nuestro pueblo Marcando una huella Cosechada con trabajo Sé a quien dedica Este reconocimiento Y con quien Lo va a disfrutar Sé Que siempre En sus pensamientos Hay un hueco Para todos Y cada uno De sus pequeños pacientes Para esa persona Que no está Y la que queda Y para aquellos Y aquellas amigas Que han venido A compartir con ella Por eso hoy Y por todo ello El Ayuntamiento De Albolote Su corporación municipal Y los vecinos De su villa Quieren reconocer Y manifiestan públicamente Los méritos En su categoría De labor social A doña Emilia Ruiz Campos Recoge este reconocimiento Doña Emilia Ruiz Campos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A sus 66 años José Antonio Puga José Antonio Puga Es un maestro del deporte Que ha marcado mucho En la vida De todos los alumnos Que han pasado Por sus aulas Albolote es un referente En materia del deporte Desde hace mucho tiempo Y todo ello Gracias a personas como él Jubilado Y con muchos años De enseñanza a sus espaldas Hoy se rinde homenaje A uno de los grandes maestros Del pasado Que no deja de parecernos interesante El pueblo así lo ha querido Y muchos de sus alumnos Hoy se sentirán identificados Con la historia Que a continuación contaremos Llegó al Bolote En el año 69 Y aunque pasó dos años En Madrid Donde conocía a su mujer Volvió al pueblo Ya con la experiencia De haber ejercido Anteriormente En otros sitios Aunque también De otras asignaturas Como matemáticas Y francés Estaba claro Que lo suyo Era el deporte En una época En la que se metían Once alumnos En el Seillas El maestro Para ir a jugar fuera Y en la que el deporte No solo era Una forma de vida Sino un único entretenimiento José Antonio era Don José Antonio Un pipiolillo Casi un alumno más Por su destacada juventud Era el maestro De los deportes Hace unos meses Se celebró El 40 aniversario De las clases De quinto y sexto curso Del Colegio Nacional De Albolote Los alumnos Llegaron al acuerdo De que querían homenajear A don José Antonio Por la gran labor Y esfuerzo Que realizó A su llegada Albolote Coincidiendo Con las primeras Clases mixtas Logró grandes proyectos Con los pocos medios De los que disponía Poniendo en práctica Toda clase de deportes Como cross Campo a través Atletismo Fútbol Baloncesto Balonmano Y voleibol Entre otros Y llevándoles A competiciones provinciales Regionales E incluso nacionales Gracias a esto Albolote Fue reconocido Por toda Granada Andalucía Y parte de España Cosechando triunfos Respeto Y un gran reconocimiento Deportivo Don José Antonio No solo incitó A los jóvenes De Albolote Al mundo deportivo También fue el pionero En organizar convivencias Realizando excursiones A las zonas más importantes De nuestro pueblo Como el Torreón O el Pantano Además También realizaba visitas A los numerosos monumentos De nuestra ciudad granadina Otra de sus innovaciones Fue acercar a la juventud Al mundo del arte escénico Llevando a cabo Varias representaciones De teatro Como carta a la tía Beba El enfermo imaginario O la muerte tenía un precio Y no podemos olvidar Que también realizó Algo que por aquel entonces Era una gran innovación Y que hoy en día Está de moda Los musicales Acuario por ejemplo Se escenificó Ante un público multitudinario En el recién estrenado Salón parroquial Echando la mirada atrás Don José Antonio Nos cuenta Que antes los alumnos Tenían disciplina E interés en la enseñanza Esas líneas de actuación Se han ido rompiendo Con los años Los alumnos Ya no son iguales La familia Era un conjunto Mucho más unido Y fuerte que ahora He vivido 30 años En este pueblo Me ha dado tiempo suficiente Enamorarme de Albolote Y de su gente Sigo manteniendo Una estrecha relación Con mis alumnos Que para mí Siempre han sido Más vitales e importantes Esa generación Que hoy tiene unos 50 y tantos Como yo los llamo La de la época dorada Pasando por diferentes Colegios de nuestra localidad Y con anécdotas Y experiencias varias Don José Antonio Es una historia más De esas que merecen Reconocimiento De las que no pueden Pasar desapercibidas Una historia Que siempre ha estado En el recuerdo De sus alumnos Y ahora También lo está En la de todo el pueblo Por todo ello El Ayuntamiento de Albolote Su corporación municipal Y los vecinos de su villa Quieren reconocer Y manifiestan Públicamente Los méritos En su categoría De labor social A don José Antonio Puga de Grado Recoge este reconocimiento Don José Antonio Puga de Grado Aplausos Aplausos La historia del fútbol En el Chaparral Se remonta a la misma época En la que se creó Campillo En el Chaparral En el Chaparral Se construyera Se construyera En el Chaparral En el Chaparral Campeonatos En el Chaparral 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 Es algo tan normal En el Chaparral Así nos lo cuenta El que fuera primer presidente De su APA Antonio Morales De hecho Morales Nos apunta Que al inicio Costó mucho trabajo Hasta convencer Poco a poco A los padres Y madres De los alumnos De que el APA Era bueno Para sus hijos Y para aportar Un plus A la educación Que recibían Todo este trabajo Que realizaban De forma voluntaria En sus ratos libres Fue recogiendo Sus frutos Tanto en nuevas afiliaciones Como en una mayor implicación Y participación En las actividades Programadas por el colegio Campeonatos de deportes Preparación de actividades De fin de curso Actividades para padres Y madres O la compra de libros De texto Con los fondos del APA Son algunos De los ejemplos De las muchas actividades Que programaban A través de ella Pero sin duda Lo más importante De todo esto Es que aquella primera APA Fue el Crisol La que sembró El fruto Del movimiento asociativo De padres y madres En nuestra localidad Sirva por ello Nuestro más sincero homenaje A aquellas personas Que dieron el primer paso Para recorrer Un largo camino Hasta llegar A nuestros días Y nuestro más Ferviente agradecimiento Aquella primera directiva Del APA de Albolote Que formaban Antonio Morales Como presidente Francisco Cete Como secretario Y Manuel Garzón Jacobo Morales Fernando Salmerón Y Francisco Medina Como vocales Por todo ello El Ayuntamiento de Albolote Su corporación municipal Y los vecinos De su villa Quieren reconocer Y manifiestan públicamente Los méritos En su categoría De labor social A la primera APA De los centros escolares De Albolote Representada En la persona De su primer presidente Don Antonio Morales Fernández Reconocimiento Que además Debe ser extensible A cada una De las APAs De los centros educativos De la localidad APA del Colegio Tinar Colegio Abadía Colegio Ave María Colegio Lucilo Carvajal Colegio San Isidro Labrador Instituto de Enseñanza Secundaria Aricel de Albolote Y ambas De los centros De educación infantiles Municipales De Albolote Las Palmeras Y la Encina del Chaparral Y a todas las personas Que han pasado Por sus directivas Trabajando desinteresadamente Por el alumnado Y por la mejora De la educación En la localidad Recoge este reconocimiento Don Antonio Morales Fernández Primer presidente De la APA de Albolote Aplausos Aplausos Francisca Morales Rodríguez Nace en Albolote En 1947 En el seno De una familia comerciante Que regentaba Una pequeña tienda De alimentación En la calle Granada Desde muy temprana edad Motivada por el contacto Con la clientela Y el ejemplo De sus padres y hermanos Se esforzó Por colaborar En el negocio familiar Tanto es así Que le pidió a su padre Que le colocara un cajón En el suelo Para poder alcanzar Mejor al mostrador Y atender a sus clientes Era muy duro Compaginar sus estudios primarios Con la colaboración En la tienda Pero ella lo hacía gustosa Y aprendía día a día Del comercio Y de las gentes del pueblo Pronto El negocio familiar Fue abriéndose camino Combinando la pequeña tienda Con la venta de fruta En el mercado de abastos Del pueblo En el que pasó Su adolescencia Codo a codo Con su familia Sin descansar Ni un solo día Incluso los domingos Un buen día El amor tocó a su puerta Y sin dudarlo Contrajo matrimonio Con José Rodríguez Ramírez Esto conllevó La importante decisión De trasladarse Un tiempo a Alemania Viviendo en primera persona El periodo de migración Masiva de españoles En busca de trabajo En los años 60 Su primer embarazo Su primer embarazo Fue el motivo De su regreso a España Lejos de dejar el trabajo Lo combinó Con su papel De esposa Madre E hija Y no dudó En incorporarse A trabajar En el supermercado familiar A los pocos años El matrimonio Rodríguez Morales Decide embarcarse En un nuevo proyecto Una granja agrícola Que supuso Según nos cuenta Francisca Mucho sacrificio Constancia Esfuerzo Y madrugones A pesar de contar Ya con dos hijas Y un hijo De ellos Francisca Se siente más que orgullosa Ya que como nos dice Gracias a Dios Han salido igual De comerciantes Aprendiendo día a día Lo que conlleva Ser autónomo Y no poder echar Ni un solo día La persiana Su buena labor De granjera Se reflejó En la calidad De los productos Que vendía Que bien le valieron Su fama Aunque tampoco No faltaron malos ratos Como aquel día Que tristemente recuerda En el que por salir Corriendo a recoger A uno de sus hijos Al colegio Dejó el agua echada A las gallinas Y al borbel Se las encontró A todas ahogadas Lo que supuso Una gran pérdida Económica Y una decepción personal De esta tragedia Francisca aprendió Lo importante Que es la superación personal Y reponerse Ante las adversidades Como garantía de futuro Tras años Dedicados a la granja Francisca y su marido Deciden una vez más Arriesgarse Al poner en marcha Otro comercio Muy diferente La librería nueva Que hoy todos conocemos Tras un comienzo duro En un negocio Que desconocían La constancia El trabajo Y la ilusión Se convirtieron En el pan de cada día Un ejemplo más Del fuerte carácter Trabajador de Francisca Lo encontramos En su último embarazo Francisca decide No darse de baja maternal Seguir trabajando Hasta dar a luz Coincidiendo Con plena campaña De libros Un hecho Que siempre han alabado Porque ha sabido compaginar Perfectamente ambas labores Trabajo y familia Con esta librería Francisca lleva ya A día de hoy 40 años Dando servicio Al pueblo Que le ha visto crecer Y al que ahora Ella ve evolucionar Me siento feliz Cuando hoy vienen clientes Y me recuerdan Paqui ¿Te acuerdas De cuando yo venía Por mis libros? Pues hoy Vengo a comprar Los de mis hijos A punto de cumplir Los 65 años Francisca no se ha dado Nunca de baja Por enfermedad Aunque ha estado enferma Como cualquier persona humana Pero el trabajo Es su felicidad Y por él Se levanta Todos los días Que hagan falta Por todo ello El Ayuntamiento de Albolote Su corporación municipal Y los vecinos de su villa Quieren reconocer Y manifiestan públicamente Los méritos En su categoría De comercio tradicional A doña Francisca Morales Rodríguez Recoge esta distinción Doña Francisca Morales Rodríguez Hoy estamos conociendo A personas de nuestro pueblo Que destacan por algo Si hay alguien en Albolote Que destaque por unas horas De trabajo diarias Que realiza Y por el empeño De toda una vida Dedicada a su comercio Ese es el paquitín Sí Ese señor Que nos ha llenado siempre El frutero El que iba con el lápiz Colgado de la oreja El de la verdura fresca El de toda la vida Sus abuelos Vendían por los cortijos Su padre iba en bicicleta Y a él Con diez años Le llenaron un carrito de mano Y lo lanzaron A la aventura De la venta ambulante A veces con lechugas Otras con uvas Paquitín de pequeño Iba puerta por puerta Hasta que se prohibió La venta ambulante A los doce años Se fue a Maracena A trabajar en una fábrica De colchones Allí estuvo Hasta que se sacó el carné Y volvió a la tarea Que siempre le habían enseñado Se puso en la puerta Del antiguo mercado De albolote Vendiendo sus cosillas Mientras apalancaba La compra De su propio local Frente a la plaza Del ayuntamiento Han sido veinticinco años En ese local Veinticinco años De entierros De actos en la plaza De acontecimientos De fiestas No conozco A ninguna persona Que haya estado Tan cerca De estas cosas Como él A veces por obligación Y otras Porque así lo quería ¿Por qué Paquitín? Pues porque su prima pequeña No sabía pronunciar su nombre Y lo llamaba así Y así se quedó En este pueblo Es casi obligatorio Tener un mote Para reconocimiento De los demás Es por ello Por lo que la frutería Del Paquitín Es la más conocida Por nuestros vecinos En ella se venden Todo tipo de frutas Y verduras Antes eran las de temporada Pero ahora Ya hay de todo Como cerezas Que vienen de Argentina O melones de Brasil Nos cuenta Paquitín La vida de la fruta Es muy sacrificada Nuestro vecino Se levanta a las 4 de la mañana Y llega a casa La mayoría de los días A las 9 de la noche A sus 61 años Paquitín está cansado Y aunque ha alquilado El local Donde ha pasado Todos estos años Ha montado Otra pequeña frutería En este caso Para poder trasladarle La profesión A su hijo pequeño Es lo que sé Es lo que he hecho Toda la vida El comercio tradicional Ha perdido mucho Las clientes Piden cosas raras Si me las encargan Se las busco Jengibre Raíces Lechugas diferentes Tengo mucha falta De sueño Me quedo dormido En cualquier sitio Más de una vez Siendo las fiestas Me he quedado dormido En la terraza Comiéndome un helado Con mi mujer Nunca le ha faltado Un detalle Una bolsa de maíz Una bolsa de chucherías Algún ramillete De perejil Siempre ha estado pendiente De todo el mundo Hablando con él Nos cuenta Que Albolote Es su pueblo Que le está muy agradecido Por haber podido Compartir con él Estos años Y todos los que le quedan Pero lo que no sabe Es que el pueblo De Albolote Sí que le está agradecido A él Porque ha llenado Nuestra casa De uvas en Navidad De melocotones Fresquitos en verano De sandías gordas De tomates Legumbres y verduras Para los guisos Ha conseguido ser La pesadilla De muchos niños Que no querían La verdura Ni en pintura Y que ahora Se la compran Y nos ha hecho felices Viendo como al echar Los granos de maíz En la sartén Con aceite Saltaban las palomitas Al poco de prenderles fuego Con su amigo Ángel el Civil Con su cliente más fiel El Teodoro Y con su simpatía Pregonando la fruta En la acera Han ido pasando Los días por la plaza De Albolote Como si el tiempo No hubiera cambiado Como si las campanas Siguieran tocando La misma melodía De siempre Con la inercia Del trasiego De la gente Y el estrés natural De cualquier mañana En la que Paquitín Con una sonrisa Sigue llenando Las bolsas amarillas A sus clientas Por todo ello El Ayuntamiento De Albolote Su Corporación Municipal Y los vecinos De su villa Quieren reconocer Y manifiestan públicamente Los méritos En su categoría De comercio tradicional A don Francisco Ramírez Ramírez Frutería El Paquitín Recoge esta distinción Don Francisco Ramírez Ramírez A veces Solo a veces Uno es profeta En su tierra A veces Solo a veces La cadencia De un sueño Es suficiente Para que esto ocurra Juan Vinuesa Nació en Albolote En el año 83 Todo el mundo Que habla de él Lo hace con cariño Sus compañeros De colegio Lo recuerdan Con una sonrisa En la boca Y con gran admiración Cuando alguien Dice que quiere Estudiar interpretación Es habitual Que la gente Se extrañe Hay que estudiar Para eso Pero él Siempre ha sido consciente De que su elección de vida Constituía un camino Arduo y difícil Decide marchar a Madrid Y allí se forma Como actor En el laboratorio William Layton Y ultima la licencia De periodismo En la Universidad Rey Juan Carlos Consciente de que su profesión Es una carrera de fondo Ha cursado estudios Y se ha formado Con profesionales De la talla De José Carlos Plaza Julio Fraga O Fernando Piernas También conoce de cerca La radio Y ha trabajado En emisoras Como MQM Madrid Radio Liberis O Max Radio Sin dejar de lado Su vertiente periodística Ha sido redactor Para la editorial De revistas Del grupo Prisa Y para el legado Andalusí Como actor Ha trabajado Con compañías Como Te atreves teatro En el montaje De Perfect Human De José Moreno Arenas Y con William Layton En Romeo y Julieta Y Retorno al desierto Y recientemente Formó parte Del reparto Que homenajeó La historia De la cadena SER Con las bicicletas Son para el verano Actualmente Y a través De diversas piezas teatrales Trabaja en la prevención De violencia de género Para la comunidad De Madrid Y el pasado año Fue artífice Y director Del proyecto De la Escuela Municipal De Teatro De San Agustín De Guadalix Como dramaturgo Ha sido coautor teatral De Los otros niños Para el teatro María Guerrero Dentro del proyecto Scream Saxofonía Actualmente De gira nacional O Magisterio 10.0 Que actualmente Hace temporada En el campo audiovisual Ha participado En producciones Como Vida de un muerto O el cortometraje El barco pirata Que acaba de ganar El premio Goya 2012 Al mejor cortometraje De ficción Recientemente Recientemente Acaba de sumarse Al reparto Que se ha convertido Que se ha convertido en realidad Sostenido por el impulso El barco pirataje en la categoría especial de don Juan Vinuesa Ortega. Recoge este reconocimiento don Juan Vinuesa Ortega. A continuación, cedo la palabra a don José Antonio Puga de Grado. Con tu permiso, señor alcalde. Qué bonito es verse rodeado por personas a las que quieres, familia, alumnos y amigos. ¿Quién me iba a decir que Albolote iba a ser durante 30 años mi segundo hogar? Pues prácticamente vivía aquí. Lo único que faltaba era quedarme a dormir. Mis clases, mis entrenos, mi corresponsalía de ideal y, por si faltaba poco, el nombramiento de delegado de juventud de Albolote. ¿Cuánto me acuerdo de ti, don José Moreno, que en paz descanses? Si miro hacia atrás, en aquellos años 69, 70, 71, 72, etc., Aquello sí que era tecnología punta. Qué grande eran aquellos coches antiguos. Viajábamos 13 o 14 personas en un 600, sin cinturón, sin airbag y casi sin freno y no pasaba nada. ¿Cómo es posible que sin recursos materiales pudiésemos ser campeones en varias disciplinas deportivas? Por supuesto que el éxito estaba en la calidad de los alumnos, porque eran pata negra. Llegué con la idea de desarrollar un proyecto de educación física basado en la implicación de los alumnos en diversas metodologías educativas, teniendo como base el impulso a un estilo de vida sano y donde el cuerpo fuera una fuente de desarrollo personal. Pero nos faltaba algo más. Lo que los alumnos querían era la competición. En ese momento empezamos a dar a conocer Albolote a nivel provincial, regional e incluso nacional. Al segundo año nos conocían todos. Qué trabajo nos costó llevar chándal y además serigrafiado. Pero estábamos en la pomada y nos pegábamos con los mejores. Madre mía, qué feliz fui en aquellos años. Había comprensión mutua, entusiasmo, lucha, esfuerzo, fuerza interna y sobre todo disciplina. Por eso, queridos alumnos, cuánto me habéis enseñado, cuánto he aprendido de vosotros. De vosotros aprendí aquello que dice, si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres. Que no había que dudar en perder una batalla, un partido, si esto te lleva a ganar una competición. A reconocer mis errores en los entrenos, a ser un ganador nato y a tener actitudes positivas. Y todo esto empezó en un cross en el centro de Granada, con la élite, en un circuito urbano, con final en el salón. ¿Os acordáis, Antonio Ángel y Emilito? Por supuesto que sí. Por todos vosotros, recibimos dos premios nacionales de educación física, años 71 y 73. ¿Cómo no podemos recordar aquellos cross Villa de Albolote, donde competían todas las figuras, los mismos provinciales que regionales? Y vosotros, aparte de correr, colaborabais desinteresadamente conmigo para que el evento resultase impecable en su ejecución. Os puedo asegurar que mis 40 años de vida profesional, que temprano se me ha hecho tarde. Los años que estuve con vosotros fueron los mejores, ya que dejasteis en mí una huella imborrable. Por eso, quiero brindar esta distinción, este reconocimiento social, a mi mujer, a mi familia, a mis alumnos y a mi amigo. Va por vosotros. A continuación, Juan Vinuesa va a hablar en nombre de todos los galardonados. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya, que no se mueven la hora que es. Decir que, por supuesto, es un honor compartir este día y distinciones con todos los galardonados y galardonadas, además en un día tan especial como hoy de Andalucía. Bueno, aprovecho y voy a hacer unas palabras, las voy a hacer mías, de un buen amigo que la semana pasada hablábamos sobre las diferentes profesiones. Y creo que hay que reconocer que hay algunas que injustamente tienen más visibilidad que otras. Por ejemplo, nosotros lo hablábamos porque el oficio de actor, el oficio del cine, tiene mucha visibilidad. Y me hablaba mi amigo de los héroes anónimos que hay en cada pueblo, en cada ciudad, que hacen un trabajo día a día, con esfuerzo, con una sonrisa. Y su trabajo realmente tiene menos visibilidad por una cuestión simplemente mediática. Entonces, creo que tenemos claros ejemplos de unos héroes anónimos en el sentido mediático, pero que cada día están sacando su trabajo adelante con una sonrisa, con un esfuerzo. Y por eso me siento bastante orgulloso, incluso hasta un punto por la trayectoria que tienen como sonrojado de compartir este galardón con todos mis compañeros y compañeras. Así que, en nombre de todos, muchísimas gracias. Y mi primer agradecimiento va, como no, para el ayuntamiento y para la comisión que ha decidido obsequiar con esta distinción. Porque además, de la manera en la que se leía todo, es como una mezcla de cariño y trayectoria profesional. Una distinción que, vamos, uno no sabe si merece, porque desde dentro creo que no se debe juzgar. Pero lo que sí puedo asegurar es que me llena de ilusión y de aliento para seguir en este oficio tan difícil. También agradecer a todo el equipo de Cultura, especialmente a José Antonio Medina Moruno, que no sé dónde está, porque se me ha perdido. Pero bueno, agradecérselo por todo el apoyo que durante todos estos años atrás me ha dado e incluso el que está dándome para proyectos de más adelante, que ya tengo contado. A Benito, también que creo que está allí, no lo sé, está allí. Muchas gracias. Y a toda la gente que hace aquí teatro, a Laura López, a la Asociación del Torreón, por ese trabajo que están haciendo, esa manera de reinventarse, para que haya cabida para todas las propuestas que haya. Al grupo de teatro también Zarzamora, con esta obra que hemos visto de Pepe Moreno. Y curiosamente, decir que yo este escenario, la primera vez que lo pisé, pues bueno, ya estaba crecidito además. Y fue con una obra de Pepe. Una obra de Pepe que dirigió Carmen Ruiz, con el grupo Te Atreves. Esa fue la primera vez que yo la pisé y tampoco hace, o sea, era como unos cinco años o así. Porque siempre cuando era actor y echa la vista atrás, a mí me gustaría decir que desde pequeñito quería ser actor y hacía mis cosas, pero la verdad es que no quería serlo. Yo de pequeño a mí, yo solo pensaba en el fútbol. A mí me gustaba el fútbol y precisamente bueno, bueno no era. Si mis amigos que están ahí, por ejemplo, jugaban en el imperio, yo jugaba en la escuela de fútbol. Tenía que pagar por jugar, imagínate cómo era la cosa. Nos íbamos por ahí a jugar y por mi apariencia me ponían con los más pequeños. Y yo creía que era para apoyar, para aportar un toque de edad y no jugaba. Y me quedaba en el banquillo, o sea, que no sabía yo por dónde iba a tirar. O sea, el caso es que cuanto a esta distinción ya nombra dos cosas, ¿no? La trayectoria y la difusión o sentimiento que uno tiene hacia nuestro pueblo. Hablamos antes sobre los premios Goya y creo que venimos de vivir unos días importantes en los que el bolote ha sonado en la gala. Ha sonado en el cortometraje, que se ha visto por los festivales, y ha sonado en la gala en los momentos de máxima audiencia. La manera en la que a mí me emociona ver cómo se escuchó, pero sobre todo cómo se ha recibido en el pueblo es bastante difícil de explicar. Y creo que el pueblo entero debemos agradecer al director del corto, a Fernando Truyol, porque fue el encargado de poner esa pica para hacer que toda la gente pregunte, incluso los que están en España, que dónde está el bolote, que qué es eso de que los reyes magos vienen del bolote. Quien sabe que eres del bolote dice, oye, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que ver tú con este corto? Entonces, esta visibilidad que digo que se le da al pueblo de manera positiva es para agradecer, porque además todo vino de una manera, de la mejor manera que yo creo que se puede hacer el trabajo de la interpretación, que era un ambiente de libertad. Nosotros estábamos allí ensayando, el guión obviamente decía, no decía los reyes magos vienen del bolote, decía que nos tenemos que ir ya, no sé si lo habéis visto, que venimos de muy lejos y tenemos que echar a andar. Total que los ensayos, en los descansos, pues bueno, pues yo estaba contando historias de mi pueblo, de mi familia, de mis padres, y recuerdo que Alberto de San Juan, momentos antes de grabar, se grababa en cine, con lo caro que es repetir. Dijo, oye, Juan dice, ¿por qué no dices que los reyes magos vienen del bolote? Voy a decir yo, ahora que los reyes magos vienen del bolote, están robados, son ladrones además, quiero decirte los personajes, yo qué sé, ¿no? Que van a ser ladrones, hombre, pero tú mira cómo acaba el corto, hay gente que es muy buena y aparte son unos muchachos, mira qué tiernos, que son gente que empatiza. Y me di cuenta de que efectivamente tienes que creer en la gente que lleva tanto año en el oficio, porque ha sido un detalle muy positivo. Son tres personajes con los que la gente ha empatizado y de repente se ha sumado ese cariño al bolote. Entonces, quería agradecer a Alberto San Juan y, cómo no, a mi amigo Raúl Arevalo y a Fon García, los cuales han estado aquí precisamente en el pueblo, con mi familia, y hay una parte que sienten del pueblo y su gente como suyo. También a mi amigo Canco Rodríguez, porque si él no hubiese estado en China, estoy seguro que este papel lo hubiese hecho él y entonces al bolote no hubiera sonado en Logoya ni en ningún sitio. Con lo cual, creo que desde el pueblo tenemos que estar agradecidos a todo este equipo que está en una cima bastante alta del cine y del teatro español y a partir de este detalle, de la grabación y de venir aquí y tal, tiene una relación emocional con el pueblo y para mí no hay nada más bonito que eso haya ocurrido. Decir también, porque antes se ha nombrado, por ejemplo, para decir la manera en la que el pueblo trata a la gente que viene de fuera, uno de los grandes maestros de actores de España y directores del teatro andaluz es Julio Fraga. Julio Fraga pasó una semana aquí en el pueblo hace unos cuatro o cinco meses y al día siguiente de irse me llamó para decirme que había algo que echaba de menos, no sabía qué era, pero echaba de menos a la gente, al ambiente, la cosa y lo a gusto que había estado. Viniendo de una persona con la trayectoria que tiene y con lo reconocido que hay en el oficio, pues creo que algo tendrá el pueblo, ¿no? Algo tendréis para que esto pase. Y por otro lado, se nombra la trayectoria. No sé qué trayectoria tiene uno, no sabes que puede ser destacable, sí sabes que puede ser quizá algo prescindible, pero sí que voy a decir una cosa. Es cierto que cuando uno recibe esta distinción especial, pues se te pasan muchas cosas por la cabeza. La primera es que estuvo a punto de no haber trayectoria, y lo explico. Cuando se empieza, antes se decía en la cosa esa tan bonita que había escrito, que cuando se empieza en un oficio tan difícil como es de actor, tienes que estar continuamente alimentándote de ilusión porque las cosas están muy difíciles. Bueno, yo tuve la mala suerte de que al principio me topé con lo peor, digamos, del oficio. Pasé una época bastante mala, que no se la deseo a nadie, y bueno, pues me vine aquí y pensé en dejarlo todo. Y no se lo dije a nadie. Recuerdo que por aquel momento, vamos, no le contaban a mi familia, dejé de lado a mis amigos, que podían haberme ahora ni mirarme a la cara, y están allí sentados, y eso será una deuda que tendré con ellos de por vida. Pero, todo esto viene a cuento, porque hace un mes y medio, la gala del certamen de teatro la presentó otro de los grandes de nuestro teatro, que era Chema del Barco. Un actor que es como mi hermano, él y su mujer, Antonio Osorno, otra artista, vamos, para mí es simplemente como si llevaran mi sangre. Ellos me apoyaron, me dijeron que no lo dejara, que hay que seguir poco a poco, que encontrarme con una oveja negra o que una nube no hace tormenta, como dice Pepe Moreno. Efectivamente, así fue, gracias a ellos, que eran los únicos que sabían el problema este del oficio, seguí para adelante. Entonces, ya te digo, la trayectoria se hace poco a poco, pero sí que es cierto que si hoy puedo trabajar de esto, es gracias a ellos y quisiera agradecérselo. Y como soy muy de los pueblos, se lo agradecería a Chema del Barco y a su pueblo Villacarrillo, y a Antonia y a Alorno, que les gusta a ellos. Y para terminar ya, decir simplemente que, bueno, hablamos de trabajo, de trayectoria, de cine, de cosas. El trabajo está muy bien y enorgullece mucho a uno que le reconozcan por cosas que hace o venir aquí y trabajar. Pero lo que quiero dejar claro es que lo que queda realmente es el cariño, la gente, las raíces. Y yo espero que en un futuro, si algún día de verdad ganas un premio importante o haces una película importante o una serie, no lo sé, espero que el trabajo que se recuerde a uno como el niño de la churrería, como el niño de los ramales, de Albolote, de los planetas de Godortuna, que también están, o como el del sobrino, de ese loco que hizo una promesa porque el Madrid ganó la séptima Copa de Europa y como el Madrid la ganó se tuvo que ir andando a Maracena. Eso lo prefiero. Muchísimas gracias a todas. Cedo la palabra a don Pablo García Pérez, alcalde de Albolote. Señoras y señores, ganar donados todos, de verdad que para mí es un orgullo entregaros estos premios porque se entremezclan muchos sentimientos con todos vosotros y el nombre del pueblo de Albolote pues doy las gracias a todos porque os lo merecéis, por la trayectoria que habéis tenido, por la trayectoria que os queda por hacer, por la vida que os queda por hacer, por llevar el nombre de Albolote por todos los sitios, por llevar Albolote en el corazón, porque aunque algunos de vosotros no sois de aquí, os sentimos como si fueseis de aquí y yo creo que es una de las características más importantes que tiene Albolote, que sabe estar con la gente de su pueblo, con los que nacen y con los que no, porque Albolote es un pueblo abierto, un pueblo moderno que siempre se abre a toda la gente que quiere venir y vivir aquí y gracias a vosotros muchas generaciones de Alboloteños han pasado por vuestras manos, una por vuestras frutas, otra por vuestros libros, por vuestras manos médicas, por el deporte, por el fútbol, por las asociaciones de padres, y como no con Juan, por su trayectoria. Pero con todos vosotros quiero daros las gracias de verdad en este reconocimiento en nombre del Ayuntamiento de Albolote, el cual represento y en nombre de todos los ciudadanos de Albolote, gracias por vuestra trayectoria y por vuestro trabajo y os llevamos en el corazón como también esperamos que os lleveis a nosotros. Muchas gracias. Señoras y señores galardonados, miembros de la Corporación Municipal, ciudadanos y ciudadanas de Albolote, tal día como hoy, hace 32 años, los andaluces y andaluzas elegimos en la urna la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía. Por primera vez en la historia y mediante este Estatuto reconocíamos el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Hoy es el aniversario de aquel día y lo celebramos como una gran fiesta para recordar lo conseguido, que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero por otro lado, Andalucía necesita confianza en sí misma y con las demás comunidades. Necesita creer en un futuro próspero en las posibilidades que ofrece esta nuestra tierra. Andalucía ha de ser fuerte para afrontar los momentos duros por los que pasamos. Tiene que tomar un nuevo rumbo para conseguir el hueco que se merece tener entre todas las demás. Pero hoy es un día muy especial en el que rendimos homenaje a todos los que con su trabajo han hecho de nuestro pueblo y nuestra ciudad un mundo mejor y un mundo más cómodo. Yo especialmente en días como hoy recuerdo el trabajo de todos los concejales que han ido realizando a lo largo de todos estos años, un trabajo que el equipo de gobierno viene llevando a cabo a través también de proyectos que benefician la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por ello, me siento muy orgulloso porque hoy Albolote es un pueblo moderno y vanguardista, un pueblo donde poder vivir con servicios e infraestructuras, un lugar con encanto y con desarrollo. Muchas gracias a todos ellos, a todos los que han trabajado desinteresadamente por esta labor y por supuesto por vosotros, por nuestros vecinos y vecinas sin los cuales esto no sería posible. Y digo todo esto porque hoy es un día dedicado a todos vosotros y en especialmente a nuestros galardonados porque son personas que han trabajado duramente por llegar aquí y es un orgullo para el pueblo poder disfrutar de la vida de todos vosotros, sentir lo que habéis sentido echando la vista atrás y ver que el camino que habéis recorrido ha sido no solo el que os ha llegado de alegría a vosotros sino también el que nos ha llegado de alegría a todos nosotros y al resto del pueblo que además son piezas implicadas en vuestra historia. En nombre de la corporación que presido y en el de todos los alboloteños y alboloteñas nuestra más sincera felicitación y enhorabuena por este reconocimiento. Un reconocimiento más que merecido que viene avalado por un sacrificio y por una lucha personal para mejorar. Gracias por hacer grande nuestro pueblo por llevarlo a todos los rincones por sentiros orgullosos de vuestras raíces. Gracias por formar parte de nosotros. Muchas gracias de corazón hoy sois un ejemplo para todos nosotros. Gracias. Y para despedirme solo desearles que pasen un feliz día en Andalucía y que disfruten del orgullo de ser alboloteños, de ser andaluces y de ser españoles. Muchísimas gracias. señoras y señores escuchamos el himno de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así concluye la celebración de actos del Día de Andalucía con la entrega de reconocimientos institucionales. Les invito a continuación a asistir al tradicional concierto del Día de Andalucía ofrecido por la banda y coral polifónica de Albolote. Muchas gracias.